El presidente de Gente RD, señores, en este preciso momento acaba de concluir la reunión que tuvo el presidente Miguel, el candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, quien estuvo acompañado de la señora Peggy de Cabral, también estuvo acompañado del candidato a diputado Jesús Yurdenx, también estuvo acompañado de la dirigente presidencialista Yané Camilo, quien es la presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres, la primera latinoamericana en ostentar ese cargo, y ese es el Estado Dominicano. Miguel Vargas Maldonado dijo que se siente comprometido con la diápora dominicana y dice que cuando fue canciller, él hizo su trabajo, hizo reconocimiento a varias personas, creó un instituto y tuvo una participación activa con la diápora dominicana. Miguel Vargas se encuentra en España como miembro de Internacional Socialista en el 22 Congreso de Internacional Socialista de Mujeres y vino a apoyar esa actividad, señores, y estuvo también la juramentación de muchos jóvenes deportistas que se juramentaron y pasaron a la fila del PRD. Gente de redes de España, ingeniero, ¿cómo ve la defensa de la soberanía nacional de parte del gobierno actual? Bueno, una de las principales responsabilidades del gobierno es precisamente velar por la soberanía nacional y por la integridad tanto de nuestros dominicanos y dominicanas como de nuestro territorio. Yo creo que ha faltado un poco de posición firme en ese sentido, pero evidentemente también hay que establecer que los organismos internacionales le han fallado a la República Dominicana. La República Dominicana, con el caso específico de Haití, tiene un gran problema que primero no puede, no debe ni está en condiciones de resolver. Ya el pueblo dominicano, los gobiernos dominicanos han sido muy solidarios y respetuosos de los vecinos haitianos, pero esto corresponde a la comunidad europea, a Francia, a Canadá, a Estados Unidos y otros países que deben asumir un rol de cooperación con Haití, no solamente para desarmar las bandas y para estabilizarlo y pacificarlo, sino también para iniciar un proceso de desarrollo que contribuya a una mejor calidad de vida de los haitianos. Evidentemente siempre hemos dicho que la franja fronteriza es la zona ideal para crear un desarrollo que se convierta en frontera con industrias, que puedan generar empleos, que puedan generar riqueza para bien también tanto de Haití como de la República Dominicana. Yo creo que hay que verlo desde un punto de vista integral, que no solamente es ir, desarmar las bandas y desaparecer, no, se requiere una acción más profunda, una acción realmente que pueda contribuirse, es un apoyo y una cooperación al pueblo haitiano. De usted llegar a ser presidente de la República, ¿usted tiene algún plan para luchar contra algo que está quejando tanto al pueblo dominicano como la violencia que está viviendo hoy día? La inseguridad que vivimos hoy es nunca vista, ahí se están dando casos desaparecidos que no era una opción en la República Dominicana. La criminalidad, la delincuencia se ha elevado de manera considerable y ese debe ser uno de los principales factores y propósitos de un gobierno. Bueno, además de contribuir con el desarrollo, con el bienestar del pueblo, crear un ambiente de paz, de sosiego y de felicidad, que no lo tenemos hoy en la República Dominicana. Por último, ¿qué usted haría con la migración haitiana dedicada a ser presidente? Aplicar las leyes. El gobierno tiene las herramientas en su mano, aplicando las leyes. Tú no puedes decir que hay una parturiente ilegal en un hospital, no debió haber entrado. O sea, hay que aplicar de manera rígida lo que son la Constitución de la República, la normativa migratoria y la ley en la República Dominicana. Muchas gracias y éxito. ¡Suma, suma con Miguel! ¡Suma, suma con Miguel! ¡Suma, suma con Miguel! ¡Suma, suma con Miguel! Para gente RD y gente RD de España, Desinformo Dinámico Santo. Desde la Madre Patria, Dinámico Santo, en GENTERBD España.